hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es jackson bienvenidos a hookah y star ray y en esta ocasión quiero hacer un vídeo muy importante porque lo he analizado mucho pero mucho para llegar a esta conclusión y es para sacar la idea errónea que tenemos del banner permanente especialmente con la selección o sea cuando llegamos a 300 tiradas tú puedes elegir un personaje el que quieras y te lo van a entregar te va a entregar ese personaje o te va a entregar la copia de ese personaje si ya lo tienes la cuestión que la gente ve esta selección como para cuando llegue el momento seleccionar el personaje que necesitas o sea que te haga falta o el personaje que no tengas para completar más cinco estrellas un equipo de cinco estrellas pero este este banner o sea esta parte de la selección está exclusivamente hecha para mí o sea a mi entender para que tú con sus consigas dupes de tu personaje de cinco estrellas no para que pienses en que no tengo ese personaje lo voy a elegir sino para conseguir dupes del personaje porque lo digo porque me van en promocionar estarán llegando personajes mucho más fuerte que estos del banner permanente esto del banner permanente te pueden salir en el banner promocionar puedes conseguir estos personajes con las tiradas gratis que te da el juego semanal los eventos así que no tiene que por qué matarte mucho y preocuparte por tirar por conseguir un personaje que no tienes es seleccionarlo y perder la oportunidad de conseguir un dupe de un personaje de cinco estrellas que realmente valga la pena así que por eso quiero hacer este vídeo recomendando cuál sería en el caso de que tengas un personaje de esto si vale la pena conseguir la copia para que desbloquean que sea un ídolo más cuáles de estos si vale la pena y cuáles no comenzamos por jimeko jimeko es un personaje que hace daño en área de elemento fuego si nos damos cuenta aquí o sea ella es muy fuerte en daño en área en daño contra un jefe o un solo enemigos carece mucho de daño pero si los enemigos generan enemigos a las pequeños ella te puede servir bastante bien ahora si analizamos el primer ídolo imagínate que tú tengas a jimeko y llegas a el momento de seleccionar no vale la pena conseguir una copia porque lo que hace el primer ídolo de este personaje es simplemente que le incrementa la velocidad durante dos turnos un 20 por ciento no es tanto que lo podemos conseguir con artefacto así que 20 20 por ciento velocidad no sería tanto sería como un turno más para ella y nada más y por lo que vemos aquí por el daño que hace este personaje no vale la pena un ídolo o sea no vale la pena un ídolo por eso mil veces mejor prefiero que tú selecciones a jeepard te lleves un jeepard y te lleves un buen tanque así que no vale la pena conseguir a jimeko si se dan cuenta jimeko comienza a mejorar a partir del ídolo 2 luego el ídolo 4 y el ídolo 6 como pueden ver ahí esos son los mejores de ella el 2 el 3 el 4 y el 6 así que una copia de este personaje no te lo recomiendo así que ni de broma ni siquiera si no tienes a jimeko no las selecciones aquí eso es perder una oportunidad de conseguir otro personaje que te hace un mejor trabajo porque ya tenemos a serval que hace un trabajo enorme prácticamente para mí mejor que jimeko mejor hace el daño exactamente o puede ser que incluso más que ella o casi igual parecido o sea no se llevan mucho ellas dos y selva es un personaje de cuatro estrellas y que no te aconsejo que cojas a jimeko vamos aquí con bailú porque bailú tengo bastante experiencia con este personaje la tengo con su primer ídolo desbloqueado en mi primera cuenta y hice un red roll con otra cuenta así que me gusta esta más pero conseguí un primer dupe con este personaje no porque llega a las 300 tiradas sino porque me salió en el banner de silly me salió en él en el banner de principiantes bailú y luego me salió en el banner de silly un dupe así que puedo decir con toda seguridad que este personaje no vale la pena conseguir el primer dupe es verdad que el primer dupe el primer ídolo lo que hace es que cuando termina el efecto de vigor si él si el personaje tiene la vida al máximo recupera un 8 por ciento de energía o sea para tirar la última es verdad que le da un poquito más de valor a esa habilidad esa pasiva de vigor pero lo que sucede es que no vale la pena o sea no vas a en vez de elegir a jepard o en vez de elegir a bronia vas a elegir un dupe que hace esta tontería para eso mejor le pongo un cono de luz que haga prácticamente lo mismo así que no jamás en la vida busquen una copia de bailú ni siquiera la busquen si llegaron a las 300 tiradas yo sé que hasta ese momento va a haber mejores personajes que ella o sea yo prefiero tener en un equipo a jepard y en otro equipo a natacha y me hacen más que bailú porque bailú cada vez va a ir en decadencia va a ir de cadencia igual que el chimpa con kiki o chichi no kiki creo que se llamaba me salió ese personaje sorrendo o sea lo primero en los primeros momentos en los primeros meses era genial porque te podía pasar muchas cosas con ella por la recuperación que tiene el arzo absurda pero mientras van saliendo más personas de cuatro estrellas que cubren o sea ella va perdiendo bastante va a perder bastante este personaje el segundo dupe aquí es cuando si comienza a ser un poquito mejor porque cuando ya lanza la ulti recupera a los enemigos o sea su recuperación aumenta un 15% durante dos turnos ahí sí pero ahí el 2 mejora el 4 mejora muchísimo más el personaje y el 6 bien es prácticamente lo mismo que jimeko o sea lo mismo la misma recomendación no la busquen nunca en la vida porque vean como pueden ver no vale la pena ni siquiera conseguir una copia de este personaje ahora me voy con yan king es un personaje que lo amo me gustaría conseguirlo me encanta yan king y espero conseguirlo algún día espero conseguirlo porque me fascina ahora bien en los y de los los y de los de yan king ya quien es un personaje que hace daño hace daño en base a sus ataques críticos entonces yan king por eso me encanta porque tú lo puedes buscar simplemente probable tú buscas simplemente probabilidad crítico y te llamas un yan king tremendo más subir subirle el daño de hielo pues es una barbaridad ese personaje hace un daño tremendo ahora este si yan king tiene una facultad de que le va a incrementar mucho su dps conseguir una copia o sea esta recomendación que voy a hacer ahora es si solamente si tienes a yan king ya si en el banner de principiantes de salió yan king debes de conseguir una copia porque lo que hace esta copia es que el enemigo que esté afectado por el efecto de yan king le inflige un 60 por ciento de daño del ataque de yan king ya es brutal es brutal de como daño de hielo es brutal este este ídolo el primer ídolo es brutal luego vemos que el segundo le da un poquito más de utilidad porque recupera más energía así que con eso puede generar más ataques luego pasaría el cuarto luego pasaría al sexto pero vemos aquí que estos dos son buenísimos para yan king son buenísimos o sea si tú tienes a yan king consigue una copia si o si porque este sería el mejor el primer ídolo es el mejor para generar más daño con este personal ya todos los demás ser para tirar la última rápido simplemente pero el primero te da una barbaridad de daño así que es 100% recomendado si tienes a yan king ahora bien si no tienes a yan king no lo busques aquí no elijas a yan king para qué vas a elegir a yan king si tenemos más personajes de hielo que tenemos dps también de cuatro estrellas y de cinco estrellas como si licite salió otro personaje también que no hay necesidad de que te mates por elegir a yan king porque si consigues y yan king solamente si tienes a yan king y consigues ese dupe ahí si tienes un yan king con un daño tremendo pero si no lo tienes como en mi caso que lo quiero cuando llega aquí a la 300 tiradas no voy a elegir a yan king ok vámonos con clara clara es un personaje muy curioso porque es el único personaje de estos cinco estrellas que tienes se juegan de forma diferente cada uno es el personaje que se juega en base a que te ataque ya que te haga mucho daño tenga mucho daño ahora bien este personaje es uno de los que más ataque tiene y más daño puede generar en base a su forma de juego porque es en base a contraataques ahora bien es una es increíble que el primer y de lo donde este personaje la vuelve rota el primer y de lo de este personaje la vuelve rota totalmente si tú tienes a clara sí o sí debes de elegir una copia de ella se debe de elegir ese personaje para que te dé la copia de ella y tengas a clara rota porque lo que hace lo siguiente al usar la habilidad básica recuerde que la habilidad básica es un daño en área se le pega todo el mundo las los marcas a todos lo vas a marcar con represaria de los enemigos que no se eliminará o sea los enemigos que no mueran se marcarán con represaria que represaria para algunos que no entiendan la empresaria que cada vez que es que ella marca a un enemigo con represaria lo contraataca sale lo marca con un contraataque esto es brutal aquí está la pasiva dice aquí clara está bajo la protección de sarro creo que se llama así y el daño que recibe de los ataques enemigos se reduce un 10 por ciento cuando sarro marca marca a los enemigos aquí está lo marco o sea lo marcamos con el líder cuando tiramos la habilidad básica qué enemigos que ataquen a clara o sea por eso que es importante la habilidad básica porque es no vas a marcar a los enemigos sin necesidad de que te ataquen a ti y aclara con su marca de represaria y se venga con un contraataque que es un 80 por ciento del daño del ataque de clara como daño físico por eso le estoy diciendo que es esto vuelve rota clara rotísima no necesitamos que no ataque ya no necesitamos que no ataque para para que clara rompa todo solamente necesitamos tirar la habilidad básica y con eso marcamos a los enemigos y ya va a comenzar los contraataques durísimo por este personaje es roto ya el primer ídolo rotísimo por este personaje por eso es recomendadísimo que si tiene esa clara sí o sí debe de conseguir la copia de ella ahí en la selección ahora el brazo del oso que es el segundo ídolo tras usar la habilidad definitiva su ataque aumenta como pueden ver aquí aquí simplemente le da más ataque para cuando genere contraataque saque un 30 por ciento más de daño durante esos dos turnos simplemente eso lo que hace el segundo ídolo el cuarto tras ser atacada clara recibe un 30 por ciento menos de todo hace que ya sea más tanque y el último cuando otro aliado recibe un ataque es sólo tiene una probabilidad fija de 50 por ciento de activar un contraataque esto es como más para support aguanta más lo ataca y también lo marca no lo marca entonces esto va a ser genial a la primera copia de ella es la mejor realmente para generar mucho daño lo marca y cada vez cuando le dé eso contrata que va a ser un daño tremendo sea 80 por ciento de daño su daño es brutal así que súper súper recomendado que si tienes a clara sí o sí te tienes que ir por su copia aquí en la selección ahora si no tienes a clara sería bueno elegirla si no tengo a clara sí también sería bueno elegirla es un personaje que encaja en todo prácticamente en todo es un personaje muy bueno muy bueno hace mucha sinergia con el 7 de marzo de verdad es un buen personaje a pesar de que muchos no lo tienes no lo valora clara es un muy buen personaje totalmente recomendadísima de elegirla aquí si no la tiene y también pero más recomendado una copia de ella si no la tienes si la tienes así que vamos con jeepard jeepard es el mejor tanque del juego aunque muchos se hartan de decir que es el traveller de fuego o sea de traza camino de fuego jamás en la vida ya parece una máquina una máquina de poner escudo sea una máquina de escudos realmente porque los escudos es brutal y es un personaje de elemento hielo se basa en poner escudos o último en poner un escudo a todo el equipo por un escudo muy tocho que aguanta una barbaridad necesita ni curadores con jeepard realmente porque no tocan su barra de vida si lo tiene bien equipado su primer ídolo lo que hace que a usar la habilidad básica la probabilidad base de infligir daño de congelación al enemigo aumenta recordemos que jeepard tiene posibilidad alta de encogelar a los enemigos con sus habilidades ahora de congelarlos ahora bien esto lo que va a incrementar más esa congelación un 35 más es casi mente el 100% para que lo en congeles siempre con esas habilidades ahora bien su segundo ídolo este sí hace una diferencia del primero pero del cielo a la tierra cuando se disperse el estado de congelación ha causado a un enemigo por la habilidad básica de jeepard la velocidad de ese enemigo se reduce un 20% durante un segundo o sea reducir la velocidad del enemigo es dando un turno más de ataque así que es brutal si éste fuera el primer ídolo yo lo aconsejaría de conseguir la copia de jeepard pero es éste así que no vale la pena como pueden ver aquí esto lo vuelve en matanque y el último sería el mejor sería el mejor y telón porque cuando se activa el talento la acción de jeepa hacia adelante un 100% sea brutal no aconsejo con una copia de jeepard no vale la pena el segundo sería el mejor pero lástima que no sé que éste no sea el primero así que no aconsejo de conseguir dupes de jeepa si tienes a jeepa ahora si no tienes a jeepa vale la pena elegirlo 100% ser personaje que caja en todo cualquier equipo en cualquier equipo y su función es única la capacidad de poner ese escudo enorme y que tú puedas aguantar lo que sea no lo tiene ningún otro personaje solamente lo tiene jeepa por eso es el mejor además elemento hielo encaja bastante 100% recomendado para elegirlo si no lo tienes pero no para con una copia bronia bronia un personaje que verdaderamente amados por muchos considero que es él es el segundo mejor personaje 5 estrellas para mí es el segundo no es el mejor soporte del juego es el mejor soporte no el mejor si el mejor soporte bien porque mejor tan que jeepa el mejor se poten bro el bronia este personal lo que hace que te incrementen los críticos daño crítico probabilidad crítica y te adelanta la acción como si te adelantara la velocidad como tu turno así que es un personaje muy bueno de elemento viento su primer dupe que lo que hace al usar la habilidad básica hay una probabilidad fija de 50 por ciento de recuperar un punto de habilidad básica este efecto tiene un descenso de 11 o sea solamente tiene un efecto de 1 o sea cuando ella lanza su habilidad básica no da un punto más para lanzar habilidades para su rol este dupe es genial es genial porque si ella gasta un dupe para incrementando el ataque a nosotros con su habilidad básica prácticamente no gastó nada porque no lo devolvió o sea uso de habilidad básica sin gastar nada sin gastar los puntos porque no lo ha devuelto y lo podemos usar esos puntos con otros personajes así que este dupe de ella 100 por ciento recomendado buenísimo porque vamos a estar usando siempre la habilidad básica de bronia para adelantar la acción a nuestros aliados e incrementales su daño de su daño de daño crítico entonces esto es genial hay un 50 por ciento 50 y 50 puede ser que pase de 21 lo vas a aceptar o sea puede caer así que está está genial pero no es 100 por ciento eso es lo único que me le de un 80 por ciento de que sí que sí sería bueno pero es que eso como es un 50 por ciento no es nada seguro no es seguro por eso no 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 mejor mejor pensándolo no lo recomiendo no recomiendo un dupe de bronia ni muerto porque es un 150 por ciento es un 50 si fuera un 100 por ciento vale la pena pero es un 50 entonces puede ser que los momentos que más lo necesite no pase ese 50 por ciento y pierdas ahora el segundo al usar la habilidad básica cuando el aliado o el objetivo realiza una acción su velocidad aumenta este si era bueno por ese segundo igual que el cuarto y el sexto por eso bronia no la recomiendo para los dupes si la tienen no busque copias de ella pero si no lo tienen pasa igual que jeppard si no tienes a bronia 100% la búscala búscala porque es buenísimo ya es el segundo mejor persona de 5 estrellas búscala pero ya que es el mejor es el mejor ahora bien aquí viene el mambo porque chicos lastimosamente me sale o sea me salió este personaje y ahora lo tengo claro cuál es el mejor 5 estrellas de este juego es el buen es buen sea cien por ciento de personas le baja desde el elemento imaginario hace daño a un solo enemigo y su última varios enemigos su se centra en bajarle la velocidad a los enemigos vale la velocidad de además turno a ti para atacar la cuestión no es esa simplemente del personal es su y de lo chicos solamente les voy a mostrar todos los demás miren este ídolo lo que hace que incrementa punto de energía éste le da más punto para subir elevarlo esto le da reducir aún más la velocidad de los enemigos más puntos para la última y otras habilidades y la última lo que hace que al usar la habilidad básica implique daño a un enemigo al azar una vez o sea tú tiras la habilidad básica inflige daño a un enemigo al azar le puede pegar a otro enemigo nada más si se dan cuenta ningún de esto y de lo realmente lo necesita el personaje para hacer o p para obtener agua o p tú no necesitas ninguno de estos dupes porque esto prácticamente lo hace la última te baja la velocidad y esto no lo necesita de estar subiendo de tantos puntos esto de algunos puntos de energía para tirar la última no lo necesita y esto nada más porque esto lo puede conseguir con el cono de luz y lo con su cono de luz pero puedes comprar en la tienda cuando consigas los puntos y también lo puedes conseguir con otro tipo de de cono de luz también y como pueden ver aquí el último no hacen ninguna diferencia ahora bien porque este personaje es el más fuerte del juego de los cinco estrellas del banner permanente por su idelon el primero este personaje es increíble chicos su primer ídolo es como si tuviera cuatro no como si tuviera tres ídolo en uno solamente el primero es como si tuviera tres en uno miren toda la descripción que tiene este ídolo miren 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 se lo voy a leer tras usar la habilidad definitiva went obtiene una potenciación los siguientes dos ataques ahí viene la primera pasiva en cuanto tiras la habilidad definitiva como ya tú no tienes la definitiva vas a abusar mucho de sus de sus de sus habilidades sabes su básico y de su ataque de habilidad entonces ahí se van a potenciar los siguientes dos ataques siguientes dos siguientes veces que ataque usando el ataque básico o la habilidad o sea cualquiera de los dos él él inflige daño adicional a los enemigos una vez o sea por cada vez que tenga ese turno le va a reflejar un daño adicional a cada enemigo que lance el ataque de habilidad o el ataque básico o sea una pasiva buenísima otra el daño adicional del ataque básico es un 50 por del multiplicador de daño de su ataque básico muy interesante eso y el daño adicional de la habilidad básica es un 80 por ciento del daño multiplicador del daño de su habilidad básica es increíble es increíble o sea esto es prácticamente como si tú tuvieras dos o tres ídolos juntos o sea todo lo que te ofrece el primero o sea que el primero es el mejor de este personaje es el mejor y el que más necesitas para tener agua en super ope entonces como podemos ver aquí este es el mejor ahora imagínate entonces tú me dices cuent si lo tengo debería de conseguir un dupe 100% eso es lo que te estoy diciendo es el si consigues el dupe de este personaje tienes al mejor cinco estrellas el mejor cinco estrellas del banner permanente el mejor el mejor con el primer dupe que lo puedes conseguir aquí con las 300 tiradas que es lo que voy a hacer porque me salió buen ya lo tengo claro ahora si de aquí a las 300 tiradas no me sale bronia lamentablemente no voy a tirar no la voy a escoger porque para eso tengo a team yo no voy a coger a bronia voy a dejar que me salga tirando en el banner permanente o en el banner promocional así que voy por wendt a full porque miren esto tiene una sinergia tremenda con su cono de luz o sea el cono de luz de wendt que está en la tienda o puede que te salga en el banner permanente porque sale también tiene algo muy curioso porque tiene una sinergia tremenda con con su ídolo con su primer ídolo mírenlo aquí dice el portador infligo 20 24 por ciento más de daño de los de a los enemigos afectados por el estado negativo o sea cuando tú le vas a la velocidad por la definitiva recordemos que tú dos siguientes ataques serán potenciados los enemigos están duran con la velocidad baja durante dos turnos o sea que el ídolo me está potenciando esos dos mismos turnos que dura bajo su velocidad con la con la velocidad baja y este cono de luz me va a potenciar 24 por ciento más de daño cuando los enemigos están afectados por un estado negativo o sea que están bajo su velocidad o sea es tremendo el cono de luz y cuando el portador usa su habilidad básica uff interesante y su acierto de efecto en ese ataque aumenta un 18 por ciento y su ataque un 24 por ciento es una locura o sea es una locura voy por este cono de luz si no me salen el banner permanente voy por este cono de luz sí o sí y obviamente por una copia de web es el mejor personaje de banner permanente que tenemos hasta ahora esta es mi recomendación con el asunto del banner permanente me extendí bastante pero quería explicar todo detalladamente para que tuviera totalmente claro pero quiero que aquí abajo en los comentarios me deje tu opinión es muy interesante para mí conocer tu opinión qué te pareció todas estas ideas que acabo de plantar estás de acuerdo por cuál copias va de por cuál copias va en ese banner permanente o por cuál personaje te gustaría tener si no te sale durante las 300 tiradas sin más me despido soy jackson y se me cuida en otro vídeo chicos nos vemos adiós